Hola a todos, hoy tengo el privilegio de tener en mis manos una de las SUVs con tres pilas de asientos más potentes que se consiguen en nuestro mercado, se trata nada más y nada menos que de la 2 Durango SRT, un modelo pues muy radical, muy potente, creado por la división de alto rendimiento de la casa norteamericana que ahora hace parte del grupo Stellantis, bueno pero qué significa SRT, eso es Street and Racing Technologies, es un vehículo pues con una capacidad mucho más grande, más poderosa, más potente de hecho pues monta un motor EMI de 6.4 litros que desarrolla 475 cabellos de potencia, bueno ustedes no se imaginan lo que camina esta máquina, más adelante les voy a hablar del desempeño, en el frente pues se destaca porque tiene unas parrillas pues mucho más grandes, unas entradas de aire, pues necesita mucha refrigeración, en el capó también incluso las tiene, se ve mucho más robusto y también tiene pues estas salidas para que salga el aire caliente, las luces pues también muy típicas de Dodge y son similares a la versión GT que ya también tuvimos la oportunidad de probar, lateralmente pues calza unos llantas con unos fines de 20 pulgadas en medidas 295-45 y miren estas pinzas para los frenos, pues obviamente son Brembo que son de alto rendimiento porque así como camina este auto pues también debe frenar, de este lado pues encontramos este 392, este emblema que son pulgadas cúbicas, esa es una denominación que se usa mucho en Estados Unidos y lateralmente pues es la misma camioneta que ya conocíamos, muy robusta, trae los espejos oscurecidos, los faldones y un corte muy 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 deportivo. Ya pasando a la parte de atrás pues esta camioneta, esta generación se ha destacado muchísimo por este diseño de los stops, que la verdad a mí me encanta, se ve muy 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 bien, aquí está el emblema de H4 que esto significa que tiene tracción AWD, o sea tracción en las cuatro ruedas, el emblema de CRT, abajo pues están las salidas de los escapes, los exhaustos grandes, muy deportivos y por supuesto pues cuenta con un muy buen baúl que si no usamos la tercera fila de asientos, pues la verdad pues vamos a poder llevar muchísimas cosas, hay un espacio donde guardar algunos objetos y la llanta repuesto está por debajo. Ahora les voy a mostrar el corazón de esta máquina que ustedes no se imaginan, ese motor V8 EMI de 6.4 litros, es espectacular, miren, de este lado está otra vez el emblema de 392, que son las pulgadas cúbicas que tiene el motor, y algunos datos importantes, este carro pues desarrolla 475 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 637 Nm de torque a 4.300 revoluciones por minuto, todo esto pues va acoplado a una caja automática de 8 cambios con levas en el volante y un sistema de tracción total Quadratrac 4WD. Ahora les voy a mostrar el interior de la 2 Durango SRT que la verdad también es espectacular, voy a empezar a hablarles por ejemplo de la cojinería, miren, tiene acabado en cuero napa con costuras blancas y cuero, miren las siglas de SRT aquí, que la verdad pues se ven muy bien, muy deportivas, la verdad, ajustan muy bien, que es lo importante pues en este vehículo, en general pues todos los plásticos son blandos con muy buenas terminaciones y acabados, pero realmente ya se ve un poquito viejito, ya se le notan los años pues a este carro, aquí está la pantalla central donde pues están todas las funciones del centro de entretenimiento, incluso las funciones de alto rendimiento que más adelante les voy a mostrar, aquí abajo pues hay espacios donde poner el celular, dos puertos USB, la palanca pues que es muy ergonómica, dos portabotellas, incluso trae pues esto para el cenicero que ya casi poco se usa, donde poner monedas, el apoyador a su central que es acolchado, una pequeña guantera y traen, miren, traen este puerto para CIDIS, realmente pues eso ya casi no se usa. Pasando al volante, la verdad es muy deportivo, trae levas para hacer los cambios, detrás están las funciones para manejar el radio, subir el volumen, eso es algo muy típico de FSA, es grueso en la parte de abajo, base plana, la verdad me gustan las siglas de SRT aquí en el centro, los botones para manejar el computador de a bordo, la consola central, la pantalla de entretenimiento y el computador de a bordo pues que es muy parecido a otros modelos como Jeep o la Durango GT, pero pues con un aspecto mucho más deportivo. De resto, la verdad pues se ve bien, tal vez me hizo falta que tuviera techo magnográfico o corredizo. Ahora les voy a mostrar la segunda y tercera fila de asientos de la dos Durango SRT, lo primero que les voy a contar es que esta segunda fila son sillas tipo capitán, ¿Eso qué quiere decir? Que son independientes, aquí solo van dos personas, mira les voy a mostrar, traen su propio apoyador a sus y aquí en la mitad pues no va absolutamente nada, o sea que van solo dos personas, pues la verdad muy muy cómodas, con la misma calidad de fabricación de las sillas, muy deportivas, el emblema de SRT y el cuero Napa. Además, traen calefacción desde estos botones acá en el centro, podemos calentar las sillas, puertos USB, las rejillas pues del aire acondicionado y otro detalle que también me ha gustado muchísimo es que trae las pantallas para tener un sistema de entretenimiento pues independiente de la parte de atrás, se puede conectar por medio de HDMI o de AV. Y ya para pasar a la tercera fila de asientos, es muy fácil, simplemente con dos pasos, pues yo puedo acceder a un muy buen espacio en la parte de atrás, puedo hacer incluso desde acá. Y aquí, dos personas adultas pues van a ir muy cómodas, también la misma calidad de las sillas y cuenta con portabotellos. En cuanto a seguridad, ofrecen muy muy buen nivel de protección, esta versión de la 2 Durango cuenta con 7 airbags, frenos ABS con EBD, asistente de frenos RBS en condiciones de lluvia, control de crucero adaptativo, controles de estabilidad y tracción y las luces LED son adaptativas. Además de traer asistente arranque en pendientes, entre otros elementos. Y por supuesto, cuenta con anclajes LATS para las sillas de los niños, asistente de estacionamiento delantero y trasero ParkSense, control de balanceo del remolque y control de crucero adaptativo. Ahora les voy a hablar del comportamiento dinámico y algunos detalles de su manejo. Lo primero es que miren, cuenta con modo lanzamiento Launch, que es muy sencillo, simplemente lo oprimo piso a fondo. Y esto sale disparado literalmente. Ya en solo 4.5 segundos ya estamos en 100 km por hora. No se imaginan lo rico que camina este carro, lo bueno que arranca. Y por supuesto, pues yo puedo hacer los cambios de modo manual por medio de las levas. Y yo les voy a mostrar algo acá en este momento, les voy a dejar las revoluciones. No sé si alcanzan a escuchar cómo se oye. La verdad es que suena espectacular, me encanta el sonido. Y un dato que se me olvidaba contarles es que hace el cuarto de milla en 12.9 segundos. Por supuesto, cuenta con diferentes modos de manejo. Ahí estaba en Sport, también tengo el modo Track o Pista. Esto es para un desempeño ya pues mucho más extraordinario en la pista. El modo Custom, aquí yo puedo modificar algunas funciones del auto, la transmisión, los cambios, en fin. Y hay un detalle también bien interesante y es que yo puedo mantener las revoluciones. Miren, yo puedo decir que se mantenga, ahí están, 2.800, subirlas hasta 3.500 o que se mantenga lo mínimo en 1.500 revoluciones. Miren, ahí están, 2.900, vamos a ver, 2.800. También tengo el modo de manejo automático. Este es para nieve. Y este último tow es para arrastrar un trailer o un remolque. Igual, aquí también puedo ver, por ejemplo, el gráfico de las funciones de la tracción de las cuatro ruedas. Porque recuerden que, por ejemplo, este vehículo también cuenta con tracción all-wheel drive. Y dependiendo del modo de manejo, pues puede mandar el torque hasta un 70% a las ruedas traseras. La verdad es que es un carro impresionante. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, voy a volverme a los modos SRT. Aquí está, por ejemplo, en esta página. Puedo ver diferentes gráficos como la fuerza G, la velocidad. En fin, voy a poner este. Acelerarlo, miren, aquí yo puedo. Mejor dicho, este carro está diseñado para verdaderos especialistas en la pista. Sacar todos los datos de desempeño porque es un carro supremamente deportivo. Yo creo que es la camioneta de tres filas de asientos o una de las camionetas más potentes que podemos conseguir actualmente en nuestro mercado. Definitivamente, ¿qué me ha gustado? Pues obviamente su deportividad. El volante agarra muy bien. Las sillas yo quedo supremamente bien ajustado. Pues obviamente tienen calefacción, ventilación. Yo las puedo ajustar eléctricamente. Tiene memorias. Entonces, como es un auto, pues, supremamente deportivo, pues los cambios los voy a hacer, obviamente, desde las levas. Vamos a mostrarles nuevamente el sonido. ¡Ah! Delicioso. Pero si quiero, pues también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambios. Simplemente aquí, pues, disminuyo el cambio. O hacia abajo, pues, hago, voy subiendo los cambios. En realidad, pues, es una SUV muy, muy deportiva. Esta versión SRT. Incluso hay que tener en cuenta que es una versión ya mucho más extrema que es la Hellcat. Pero esa, pues, solo se vende en nuestro mercado bajo pedido. En realidad, la verdad es que para ser una camioneta que pesa 2.5 toneladas, camina muy bien. La verdad es que para los que buscan un desempeño, pues, supremamente deportivo, yo creo que esta es una excelente opción. Obviamente, la suspensión es un poquito dura. O sea, a veces tiende como a brincar un poco. Pero es porque, pues, es un carro que está diseñado literalmente para la pista. Bien. Y como esta camioneta, pues, realmente está diseñada para la pista, para alto desempeño, la verdad es que se coge muy bien en las curvas. La carretera, pues, se desempeña supremamente bien. Y bueno, pues, voy a volverles a mostrar el sonido del motor. Ahí voy. Tercera. Cuarta. Quinta. Uf, suena. Muy, muy rico. El precio son 390 millones de pesos que cuesta, pues, este carro actualmente en nuestro país. Llega importada directamente de Detroit. Y bueno, pues, la verdad, una opción muy interesante para los que verdaderamente buscan, pues, una camioneta de alto desempeño. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir nuestros contenidos y hacer alguna pregunta al finalizar el video. Nos vemos en un próximo video. Música Música Música